El lunes 12 de junio, 4 estrellas dará la bienvenida Lourdes, un personaje interpretado por Miriam Díaz Aroca. Lourdes llega a ver a Del Rey para complicar aún más la ya delicada situación del matrimonio de Marta y Andrés. En medio de las negociaciones sobre su futuro y las dudas acerca de la paternidad del hijo que espera la joven en la sierra, aparece Lourdes, la madre de Andrés, para enfrentarse a Rita, su consuegra. El pasado viernes 9 de junio se anunció oficialmente el fin de amares para siempre, que concluirá con su duodécima temporada tras más de 10 años de emisión interrumpida en las tardes de Antena 3. Nacida el 4 de marzo de 1962, Miriam Díaz Aroca es una destacada actriz, periodista y presentadora madrileña, con una extensa carrera en cine, televisión y teatro. Ha trabajado en películas como Tacones lejanos de Pedro Almodóvar y series como Mis adorables vecinos, Servir y proteger y Toyboy. Ahora con 4 estrellas en amares para siempre, Miriam Díaz Aroca vuelve a poner de manifiesto su talento en el mundo del espectáculo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.